El poder de la conciencia, de Bill Goddard. Bienvenido a tu espacio de crecimiento personal y desarrollo de conciencia. En esta ocasión vamos a leer y estudiar el capítulo 9. Capítulo 9. Prepara tu lugar. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Juan 17.10. Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la miez de la tierra está madura. Apocalipsis 14.15. Todo es tuyo. No salgas a buscar aquello que eres. Aprópialo, afírmalo, asúmelo. Todo depende de tu concepto de ti mismo. Aquello que no afirmas como verdadero de ti mismo no puede ser realizado por ti. La promesa es, a todo el que tiene, más se le dará, y tendrá en abundancia. Pero al que no tiene, aún lo que no tiene se le quitará. Mateo 25.29. Lucas 8.18. Sostén firmemente en tu imaginación todo aquello que sea amable y de buen nombre, porque lo amable y lo bueno son esenciales en tu vida, si ha de valer la pena. Asúmelo. Haces esto al imaginar que ya eres lo que deseas ser, y que ya tienes lo que deseas tener. Como el hombre piensa en su corazón, así es él. Proverbios 23.7. Quédate quieto y reconoce que ya eres aquello que deseas ser, y nunca tendrás que buscarlo. A pesar de tu apariencia de libertad de acción, tú obedeces, como todo lo demás lo hace, a la ley de la asunción. Lo que sea que pienses sobre el libre albedrío, la verdad es que tus experiencias a lo largo de tu vida son determinadas por tus asunciones, ya sean conscientes o inconscientes. Una asunción construye un puente de incidentes que llevan inevitablemente al cumplimiento de sí misma. El hombre cree que el futuro es el desarrollo natural del pasado, pero la ley de la asunción demuestra claramente que este no es el caso. Tu asunción te pone psicológicamente donde no estás físicamente. Luego tus sentidos te vuelven a traer desde donde estabas psicológicamente hacia donde estás físicamente. Son esos movimientos psicológicos hacia adelante los que producen tus movimientos físicos hacia adelante en el tiempo. La precognición penetra todas las escrituras del mundo. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera así, yo les hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y preparo un lugar para ustedes, vendré otra vez y yo los tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estén también ustedes. Y yo les he dicho, ahora, antes que suceda, para que cuando suceda, crean. Juan 14, 2, 3, 29. El yo, en estos versículos, es tu imaginación que va al futuro, a una de las muchas moradas. La morada es el estado deseado. Contar un evento antes de que suceda físicamente, es simplemente sentirte a ti mismo en el estado deseado, hasta que tome el tono de la realidad. Tú vas y preparas un lugar para ti mismo, al imaginarte en el sentimiento del deseo cumplido. Luego, tú te mueves desde este estado del deseo cumplido, donde no has estado físicamente, de regreso hacia donde estabas físicamente hace un momento atrás. Luego, con un irresistible movimiento hacia adelante, avanzas a través de una serie de eventos hasta la realización física de tu deseo, porque donde hayas estado en tu imaginación, allí estarás también en la carne. Al lugar donde los ríos fluyen, allí vuelven a fluir. Eclesiastes 1.7 Muy bien, vamos a analizarlo. Es un capítulo muy cortito, pero con un contenido muy poderoso, muy muy fuerte. El capítulo se llama Prepara tu lugar, y he de decirte que la primera vez que leí este título dije como que no entiendo de qué se va a tratar. Así es que probablemente te pase lo mismo, y te voy a contar. Una vez analizado este capítulo, Prepara tu lugar se refiere a Anticípate. Ve haciendo las cosas que necesites hacer para que cuando llegues ahí esté listo. Prepara tu lugar. ¿Cómo nos explica esto Neville? Primero nos dice, todo es tuyo, no salgas a buscar aquello que eres. Esto es un mensaje que yo recibí hace muchos años, algo que me decía, no sufras, no luches, no te esfuerces por todo lo que ya es tuyo. Todo lo que tú desees ya es tuyo, ya existe. Acuérdate que Neville muchas veces nos trae pedacitos de estas escrituras donde nos dicen, toda la creación ya está hecha. Entonces eso que deseas ser, eso que deseas tener, ya existe, ya está hecho. Entonces no salgas a buscarlo, ya eres. Neville nos dice, aprópiate de esto, afírmalo, asúmelo como algo que ya es. Porque todo depende de tu concepto de ti mismo. Si en tu concepto de ti mismo está la idea de que no eres eso o no tienes eso, eso es lo que vas a vivir. ¿Por qué? Porque aquello que no afirmas como verdadero de ti mismo no puede ser realizado por ti. Si tú no te crees capaz, si tú no lo ves viable, estás construyendo eso, estás teniendo esa asunción, estás asumiendo que eso no eres tú o que eso no es para ti y eso es exactamente lo que va a suceder. Y aquí nos hace mención de la promesa. Por ahí hay lecturas, conferencias e incluso un libro de Neville que habla de la ley y la promesa. Aquí nos habla de cuál es esta promesa. La promesa dice, a todo el que tiene, más se le dará y tendrá en abundancia. Pero al que no tiene, aún lo que no tiene, se le quitará. ¿Por qué? No por mala onda, no por decir a ti sí y a ti no. Simplemente porque se va a reflejar en tu experiencia material lo que tú sepas que ya eres o que ya tienes en tu conciencia. Entonces, si tú te sabes, te asumes como alguien que lo tiene todo, eso se te va a dar y más. Y en su polo opuesto, si constantemente estás pensando y sintiendo que no lo tienes, pues todo lo que pudieras llegar a tener se te quitará para cumplir con esa asunción que tú mismo estás creando. Una vez más Neville nos dice, ¡asúmelo! ¿Cómo haces esto de asumir? Ya lo hemos visto varias veces. Al imaginar que ya eres lo que deseas ser y que ya tienes lo que deseas tener. Y nos habla una vez más de lo que nos dicen Proverbios 23.7 que es, como el hombre piensa en su corazón, así es. Es decir, ley de correspondencia, ley universal de correspondencia o de relatividad. Lo que es adentro es lo que es afuera. Como es adentro, es afuera. Muy bien. Quédate quieto y reconoce que ya eres aquello que deseas ser. Y una vez que lo hagas, no vas a tener que salir a buscarlo. A pesar de tu apariencia de libertad de acción, tú obedeces, como todo lo demás lo hace, a la ley de la asunción. Todos vamos por la vida creyendo que tenemos esta libertad, este libre albedrío de ir eligiendo las acciones que vamos tomando. La realidad es que ya están predefinidas, pero no por un destino de alguien que decidió por ti. Por ti mismo, por las asunciones que has hecho en el pasado. Entonces, tus acciones ya están determinadas por eso. Puedes vivir la vida sin esfuerzo. Puedes ir libremente disfrutando cada cosa que haces. Porque aquí nos dice tus experiencias a lo largo de tu vida son determinadas por tus asunciones. Nada es casualidad. Y aquí nos dice estas asunciones ya sean conscientes o inconscientes. Y la mayor parte del tiempo lo hacemos de manera inconsciente. Acuérdate que tú vives siendo no consciente. Tú vives desde tu programación mental en este modo inconsciente o subconsciente más o menos el 97% del tiempo. Entonces, estas asunciones la mayoría las haces sin darte cuenta. La invitación de Neville siempre ha sido sé consciente de lo que asumes y asume lo que tú quieres ver manifestado en tu vida. Una asunción construye un puente de incidentes que llevan inevitablemente al cumplimiento de sí misma. Esto es bien importante y bien interesante porque no ocurre como magia. No estamos preparados para ese nivel de manifestación. Entonces, no significa que lo que tú asumas inmediatamente vas a abrir los ojos y ahí va a estar. No. Lo que va a pasar es que se van a presentar enfrente de ti una serie de acciones, momentos, incidentes que te van a ir conduciendo al punto en donde está la manifestación de esa asunción que has venido haciendo. Es decir, te vas a tener que mover, vas a tener que hacer cosas. El hombre cree que el futuro es el desarrollo natural del pasado, pero la ley de la asunción demuestra claramente que este no es el caso. La mayoría de nosotros hemos vivido la vida pensando que es así, que lo que va a ocurrir hoy es una consecuencia natural de lo que ocurrió ayer, antier, el mes pasado, el año pasado, y así constantemente en cada momento de nuestra vida. Pero no es así. Podemos tener estos saltos cuánticos, estos cambios de hacia dónde nos movemos y de qué está ocurriendo en la vida a partir de las asunciones que hagamos. Tu vida, lo que se va desarrollando en tu vida depende de tus asunciones, no de tu pasado. Y estas pueden ser radicalmente opuestas, completamente diferentes. Tu asunción te pone psicológicamente donde no estás físicamente. ¿Cómo haces tu asunción? Ya lo hemos visto a través de la práctica de la sensorización. Si no estás familiarizado, aquí te voy a dejar en los comentarios de este... en la descripción de este video te voy a dejar una liga a la clase de sensorización para que aprendas lo que es asumir, ponerte psicológicamente en donde no estás físicamente. Una vez que lo haces, tus sentidos te vuelven a traer donde estabas psicológicamente hacia donde estás físicamente. Y estos movimientos psicológicos hacia adelante son los que producen tus movimientos físicos hacia adelante en el tiempo. Es decir, primero te mueves psicológicamente, ahí es donde preparas tu lugar, el título de este capítulo, para que después físicamente llegues a ese lugar. Y nos habla un poco, menciona aquí, la precognición, que puede sonar como a una facultad psíquica o algo que solo algunas personas pueden hacer, conocer previamente lo que viene, conocer el futuro. Todos tenemos esta precognición, tú la pones en práctica deliberadamente o inconscientemente. Entonces, deliberadamente preconoce tu futuro, créalo psicológicamente en tu asunción mental. Después viene este parrafito, este pedacito de la Biblia que me gusta muchísimo y que no es tan claro y que te lo voy a explicar. En la casa de mi padre hay muchas moradas, si no fuera así, yo les hubiera dicho porque voy a preparar un lugar para ustedes. Aquí nos dice, en la casa de mi padre hay muchas moradas y acuérdate que todas son referencias psicológicas, nada de esto es literal. ¿A qué se refiere con esto? En la casa de mi padre hay muchos estados posibles, estas moradas, estas habitaciones que simbólicamente representan en la Biblia, se refieren a estados en los que te puedes encontrar, estados psicológicos, estados vibratorios, a eso se refiere. Ahí en la casa de mi padre hay muchas moradas, hay todas, todas las que tú quieras. ¿Cómo llegas a la que tú quieres? Viviéndola psicológicamente primero, antes de experimentarla físicamente. Y después aquí nos lo aclara Neville, nos dice, la morada es el estado deseado, la morada a la que quieres llegar, porque moradas hay muchas, hay muchas donde no quieres estar, pero la morada donde sí quieres estar es el estado deseado, viéndote a ti mismo y sintiéndote a ti mismo donde sí quieres estar, como sí quieres estar. Contar un evento antes de que suceda físicamente es simplemente sentirte a ti mismo ya en el estado deseado, hasta que esto tome el tono y todos los aspectos de la realidad. Esto lo hemos repasado capítulo tras capítulo. Tú creas en tu imaginación que es tu yo superior, que es Dios, la morada, estás preparando ese lugar, esa morada a la que quieres llegar y después tu cuerpo físicamente sigue ese camino que ya trazaste psicológicamente. Después nos dice, tú vas y preparas un lugar para ti mismo, justo lo que te acabo de explicar, tú vas y preparas un lugar para ti mismo al imaginarte en el sentimiento del deseo cumplido y aquí nos dice en el sentimiento. Acuérdate que no pasa nada, nada se mueve, nada se transforma si solo te lo imaginas sin emoción, sin sentimiento. Sentir es el secreto. Cuando sientes el sentimiento de que tu deseo ya está cumplido, ahí ya preparaste tu morada, ya preparaste tu lugar. Luego, tú te mueves desde este estado del deseo cumplido donde no has estado físicamente, de regreso hacia donde estabas físicamente hace un momento atrás y después con un movimiento inevitable vas a llegar psicológicamente a ese lugar voluntariamente, deliberadamente y tu cuerpo se va a mover físicamente hacia allá. Porque donde hayas estado en tu imaginación, allí estarás también en la carne. Esto no pasa a veces, esto no pasa solo si estudias a Neville, esto pasa siempre y para todas las personas. cada situación, cada persona, cada evento que experimentas en tu vida es una persona, un evento, una situación que ya habías experimentado en tu imaginación. Es bien probable que me digas no es cierto, yo nunca tuve en mi imaginación este asalto, este accidente, esta pérdida. No lo hiciste conscientemente. Acuérdate que por eso es esta invitación a desarrollar tu conciencia, a estar consciente más tiempo. Porque si vives 97% de tu vida sin estar consciente, pues es bien probable que por ahí se haya creado. Entonces, aquí ya te decimos no es totalmente, no es muy probable, es totalmente cierto. Si tú estás viviendo algo físicamente, es porque primero lo asumiste psicológicamente. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Es un gran capítulo, un mensaje muy poderoso. Te dejo con un fuerte abrazo, que disfrutes esta lectura y esta reflexión y nos escuchamos la próxima semana con el siguiente capítulo. Que tengas una excelente semana. ¡Hasta pronto!